Bueno, ¿y qué hacer en caso de una emergencia en un balneario? Nos acompaña a esta hora Gonzalo Villalobos, instructor de salvamiento acuático de la Cruz Roja Nacional. Señor Gonzalo, buenos días, bienvenido. Muy buen día para todos, muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo primero que se debe hacer para lograr una reanimación, por decir algo? Bueno, en primera instancia es determinar la parte del cuerpo en donde vamos a hacer la compresión cardíaca. Y solamente presionar, hundir, soltar, hundir, soltar y permitir que haya una relajación del pecho. ¿Durante cuánto tiempo se hace eso? Pues la idea no es establecer un tiempo específico, la idea es que el paciente restablezca su pulsación. En cuanto que restablezca la pulsación puede ser un segundo, 10, 15 minutos. Básicamente saber hacer la compresión cardíaca, que es muy sencilla para cualquier persona. Saber que tenemos el esternón, en el centro del esternón, línea intermamilar, ahí sería el sitio exacto para hacer la compresión. Hundimos, soltamos, hundimos, soltamos. Es importantísimo que permitamos una buena relajación de la parte tráxica. Gonzalo, la persona debe estar en alguna posición especial, digamos, cuando se hacen los primeros auxilios, tal vez acostado, pero una vez se levanta, hay que voltearlo para que pueda botar el agua. ¿Hay alguna posición específica? Generalmente se coloca de medio lado, que es una posición de seguridad. Ok. Los primeros auxilios que se deben practicar exactamente, ¿cuáles deben ser paso por paso, señor Gonzalo? Pues depende de la situación, si son lesiones en tejidos blandos, si es una lesión osteomuscular, una fractura, una glucosación, un esguince. Lo importante, básicamente, es la responsabilidad de las personas, sea en el agua, sea en la casa, en la carretera, que sepan qué hacer o cómo activar un sistema de emergencia. En una herida, sencillamente es hacer una muy buena limpieza y dependiendo si hay necesidad de suturar, remitir a un centro asistencial y que se sepa antes de a dónde lo va a direccionar. Claro, generalmente nosotros viajamos, pero nunca tenemos en cuenta de saber si en Cartagena tengo un hospital de tercer nivel, si me voy para Buitama y tengo un hospital de segundo nivel. A mí no me interesa eso, me interesa que el hotel tenga cupo, que haya buena alimentación, pero no averiguamos la parte de salud. Desafortunadamente no estamos exentos de un accidente. Dios permita, no suceda, pero es mejor prevenir. Usted habla de buen comportamiento, Gonzalo, pero entonces, ¿cuáles son esas acciones, digamos, esas actitudes, comportamientos que debemos evitar? Generalmente hay una ley para lo que es la parte acuática, la parte de piscinas, que es la 12.09 que me regula que cuando yo ingrese a un área, un espacio confinado, que es una piscina, que mire por lo menos que vea elementos al momento por extensión, una vara, una cuerda, un aro, un torpedo, que es el cono que yo alcanzaría a la persona para poder evacuar el agua. Lo importante es que si hay una persona en estado agónico que se está hundiendo, no lanzarse al agua si no tengo el conocimiento. Alcanzar el elemento y hacer salvamento por extensión. Claro, siempre es mejor entonces evitar todos los riesgos. Señor Gonzalo Villalobos, instructor de salvamento acuático de la Cruz Roja, mil gracias por estar con nosotros. Un feliz día. Con todo gusto, muy buen día. Muchas gracias. Gracias.